Noticias de último minuto Hombre es maltratado por su mujer Clava, plancha y hace de todo A cambio de que hoy se ne pancho El encanto De corazón Dicen en las noticias Que de todos los hombres El 50% son que Maltratados por su mujer Y yo soy uno de ellos Una albita de Dios Un hombre muy sufrido Y golpeado por mi mujer Yo soy uno de ellos Una albita de Dios Un hombre muy sufrido Y golpeado por mi mujer Ella es una mala Una víbora condenada No más por mis hijitos No la mando a la que A la quebrada Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone a ser el que hacer Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone a ser el que hacer Ya ponte a barrer También a trapear Lavar y planchar Y hacerte comer Cuidado te vea Mirando la tele Viendo las novelas Que te echa a perder Ya vete al mercado Hacer los mandados Recogí a los niños Y eres su chofer Cuidado te vea Con tus amigotes Te agarro y te traigo De esos bigotes Y si te portas bien En la noche tienes tu regalo Y si te portas bien En la noche tienes tu regalo Esta noche es en Abancho Si me porto bien Esta noche es en Abancho Si me porto bien Ella es una mala Una víbora condenada No vas por mis hijitos No la mando a la que A la quebrada Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone a ser el quehacer Me grita en la calle Ya me tiene traumado Tonto y amenazado Y me pone a ser el quehacer Ya ponte a barrer También a trapearla Lavar y planchar Y hacerte comer Cuidado te vea Mirando la tele Viendo las novelas Que te echa a perder Ya vete al mercado Hacer los mandados Recogí a los niños Y eres su chofer Cuidado te vea Con tus amigotes Te agarro y te traigo De esos bigotes Y si te portas bien En la noche tienes tu regalo Y si te portas bien Y si te portas bien En la noche tienes tu regalo Esta noche es en Apancho Si me porto bien Esta noche es en Apancho Si me porto bien Y para que siga gozando Todo el Perú El encanto El encanto Mi corazón Me engañamos por el Face Me engañamos por el Face Un amigo que agregaste Era el otro ya lo sé Vamos a seguir la fiesta Donde mi compadre enfermí Hasta que se amanezca Y a todos nos saquen de aquí